de regreso rapidísimamente y con toda la actitud nos da mucho gusto tenerlos en casita gracias a las personas que nos ven por facebook muchas gracias a todas las personas que nos mandan saluditos y bueno pues nos toca el momento emily donde nos toca la crítica a los niños que van pasando a cantar o a bailar y bueno vienen los jueces de hierro a ver qué tenemos para emily listo yo pienso que te falta un poquito más sonreír y como que te adelantas muy poquito pero sí está muy bien a ver miguelito emily yo pienso que a ti te falta más como bailar y sonreír y todo y cantar y no te cuando cantes no te adelantes mucho como que se apoderó el pánico escénico sí bueno aparte vamos a decirles que emily trae un cuadro de infección un poquito fuerte en su garganta que eso le ha impedido que esté que lo haya hecho como con más potencia también trae aquí su jueguito entonces bueno pues vamos a hoy vamos a disculparlo un poquito pero no hay que ponernos a trabajar eh todos jimena que le quieres aconsejar bueno pues yo te aconsejo que no estés así como que muy nervioso relájate más y sigue el ritmo de la canción aprende a escuchar para qué para que te salga bien o sea si estuvo muy bien sí y a ver tú qué quieres este platicarles de cómo te sentiste cuál fue tu reacción tuviste nervios cuando empecé sí tenía bastantitos nervios pero pero después ya pero después ya me relajé poquito y se me pasó los nervios ah bueno entonces aquí cuidadito con sus microfonitos bueno pues a mí también de repente sí me dan nervios pero ya se me andan quitando esto es así esto hay que platicarles a los papás en casita que muchas veces los niños tienen las ganas de hacerlo pero esto es con una evolución no podemos de alguna manera presionar a los niños todo tiene un tiempo y todo tiene un aprendizaje entonces ahorita sí sí a ver chicos este vamos a darle pues todo nuestro apoyo a emily y recuerden que esto es paso a paso a pasito las cosas no se hacen de un día para otro los niños tienen que ir aprendiendo y tienen que ir evolucionando entonces bueno pues muchas felicidades emily hay que echarle más ganas hay que estar siempre en constante preparación hay que tomar más clases de canto y hay que prepararnos para que nuestro siguiente número salga todavía más efectivo tú muy bien hasta renata está feliz de la vida bueno pues ahora sí nos vamos al siguiente segmento que es las preguntas y aquí nos mandan la primera pregunta y dice así que tanta confianza hay de los niños a los papás tú qué tanta confianza le tienes a tus papás pues a mis papás este y un poquito más a mi mamá ya le cuento todo y así todo lo que me pasa y así como queda me da sus tips este maternos muy bien muy bien tú e miguel que tanta confianza le tienes a tus papás yo tengo tanta confianza a mis papás que cuando quiero decir algo que no puedo decir con mi familia lo puedo decir con mis papás y ayudan en todo y me llevan a todos como aquí ellos hicieron lo imposible para que yo estuviera en el canal muy bien lo posible y lo imposible para que tú estuvieras aquí muy bien pues muchas felicidades a sus papás comprometidos que siempre están apoyando a sus niños y bueno a ver emily tú le tienes confianza a tus papás toda la confianza del mundo así hombre pues eso me gusta que es hombre de confianza qué más a ver platícame qué más tu micrófono corazón tú tienes esa confianza decirle mami me pasa esto me está sucediendo esto en la escuela me siento así o o me siento triste y tengo ganas de llorar y te tengo toda la confianza sí sí entonces muchas felicidades para los papás de emily y mena pues sí les tengo bastante confianza y pues un poquito más a mamá porque con ella comparto las cosas que me pasa y pues ella me ayuda más muy bien muy bien dice cómo podemos ser exitosos cómo creen que podemos ser exitosos pues ahorita la gente puede ser exitosa si sigue su sueño y también hay mucha gente gente que se deja llevar por lo que dicen los demás por ejemplo es un ejemplo que él sea mi amigo y que yo quiera ser cantante y él me diga no tienes que bailar tú tienes que bailar es un ejemplo eres el primero que encontré y entonces pues ya te empiezan a decir también a los adultos eso les pasa por ejemplo las otras personas con las que te juntas que que hacen que que te sientas mal por lo que tú piensas pues ahorita tú podrás ser el que el que salva el mundo y nosotros ahí estar de barrendero si tú les hubiera seguido el juego siguiera así tú serías igual de barrendero que ella ok bueno a ver para miguelito aquí tengo una pregunta cómo ser un niño feliz cómo ser un niño feliz que te portes bien que no hagas que disfrutes todo lo que te dan tus papás claro también los disfrutes sí eso muy bien dice como para emiliano cómo poder dar lo mejor de mí qué podemos hacer para dar lo mejor de nosotros emily tu micrófono corazón diciendo diciendo las cosas como son portándonos rectos cumplidos que más obedeciendo a nuestros papás de nuestros papás a ver de tenerse el confianza a mí mismo bueno muy bien ok para jimena dice cómo tener buenas calificaciones jimena a su cámara no me vean a mí pues pues yo digo que estudiando echándole ganas muchísimo a la escuela y bueno no sé la mejor pero pero si este pues más que nada el estudio muy bien bueno dice eso si unas niñas discuten por un problema sencillo está bien y no no está bien y pues si ese problema es tan sencillo porque no lo resuelve luego luego o acuden o acuden con las personas con la que tienen el problema muy bien y ya lo discuten exactamente no y muchas veces ni siquiera es una discusión puede ser un malentendido o una plática que se puede solucionar en un momentito y no llevarlo a que sea una discusión verdad luego dice aquí es bueno que hablen los papás todo el tiempo con los niños si es muy bueno hablar con los papás para que ellos digan los niños para hablar con los papás así como que les entienda que digan todo con ellos bueno pues sí exactamente pero si tienen que tener comunicación los niños porque bueno pues quién más para aconsejarlos que sus propios papás vamos a un corte y regresamos con las últimas preguntas a no 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 me equivoqué me equivoqué nos vamos a corte dice por qué debemos contestar por qué no debemos contestarle a los papás jimena este pues yo pienso que no deberíamos ser groseros con nuestros papás porque ellos nos dan lo el amor y lo necesario que ocupamos y pues no sería como que así un agradecimiento para contestarles al contrario debemos ser más amables con ellos y ayudarles en lo que nos pidan muy bien bien este emiliano qué hago para despertar temprano nos están preguntando de pueblito de rocha para poner el despertador aunque a veces no me levanto no pero entonces hay que dormirnos temprano tomarnos nuestra lechita tempranito poner nuestro despertador y acostarnos tempranito no crees bueno muy bien a ver este dice que van a ser el día del niño rubi del cantador que van a ser el día del niño pues aquí del programa pues puede podemos decir algo a lo mejor tenemos algunos proyectos pero todavía no hay que adelantar ah bueno vamos a desfilar todavía no 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 bueno no importa vamos a desfilar vamos a lo mejor por ahí a tener un desfile con todos los niños vamos a tener muchas sorpresas a lo mejor tenemos por ahí una presentación para que conozcan a todos los niños y bueno pues muchísimas cosas no lo dicen que opinan de los hermanos para ti que que cual es este que les puedes decir a las personas de los hermanos que significa para ti el hermano es como que discutas con él y todo que estés hablando con tu hermano que él te ayuda todo lo que tú puedes hacer que si quieres hay como un ejemplo que si él te ayuda a la tarea que si necesitas ayuda a la tarea él te puede ayudar ok o sea es una parte importante de un hermano hacia un hermano que es tu ayuda es tu ayuda es tu compañero muchas veces te cubre hasta de cuando te portaste mal no es una parte muy importante y bueno pues lástima que creen se terminó el tiempo y hoy nos vamos si se nos acabó vamos a despedirnos a todos los niños en casita una hora más verdad estaría muy bien pero este bueno pues les agradecemos a todos que nos estén sintonizando a todas las personas que nos ven muchas gracias por estar contemplando esta oportunidad que el canal 15 nos da de presentar a estos niños y bueno a ustedes en casita muchos besos nos vemos el próximo sábado y si nos vemos Gracias por ver el video.